Revalorar al Cuy no solo como uno de los principales ingredientes de nuestra gastronomía, sino también como una mascota, es el principal objetivo que se han trazado las autoridades de la provincia de Cailloma. Freddy Jiménez, gerente de Autocolca, señaló que se debe impulsar la exportación de estos animales que son muy requeridos en países como Estados Unidos y Europa, porque además se ha comprobado que el Cuy tiene propiedades curativas. Vamos a hacer un evento gigante regional del Cuy, una feria del Cuy, vamos a elegir a Miss Cuy y Mr. Cuy, pero todo esto con el motivo de que se siga promocionando el Cuy que el Colca produce en cantidad y está un poco olvidado también, creo que la gastronomía, aparte de lo que es las mascotas que queremos promocionar al lado de Europa, es bueno porque el Cuy tiene propiedades también cercanas a poder curar muchas enfermedades por sus energías que tiene, es como el perro calato de una variedad que en Estados Unidos está tomando bastante fuerza, es similar el Cuy y el Cuy es poderoso. En la región tan solo existen 62 criadores y se debe incentivar que más familias se dediquen a la crianza de este animal. Freddy Jiménez señaló que la producción de Cuyas en la provincia de Cayoma es de 20.000 ejemplares y se busca que ingresen al mercado nacional y extranjero. En Cayoma, en todo el valle estamos hablando más de 20.000 ejemplares y creo que esto ya debe ingresar al mercado, entonces esto lo estamos motivando para que ya los productores del Colca mejoren genéticamente la raza, eso es lo que queremos, porque todavía en su mayoría en el Colca los criaderos son todavía ancestralmente, son pequeñas, que no llegan al kilogramo de peso, pero ya con esto estamos haciendo un bonito incentivo para que los criadores regionales tanto de Majes, de acá de Arequipa, del Colca, compartan ya genéticamente y empecemos a tener un Cuy de gastronomía y de mascota de alta calidad. ¿Cuántos criadores hay? Estamos hablando aproximadamente de 62 criadores en toda la región, es poquísimo, tenemos que llegar a unos 5.000 criadores. Para este fin, el próximo 18 de marzo se ha organizado el primer festival del Cuy a nivel regional, donde además se elegirá a Miss y Mr. Cuy 2014. La actividad congregará a los máximos productores y criadores de las ocho provincias de la región y se exhibirán las mejores razas, así también los asistentes podrán degustar los variados platos que se preparan con este animal, el festival se llevará a cabo en la Plaza España.